bueno amigos buenas tardes hola bendiciones a todos fíjense que vamos solitos, hoy no van mis chiquillos, tampoco vamos de comisión solo vamos a una gran misión, hoy vamos a una misión especial hoy me ponen la segunda dosis hoy la osis se convierte totalmente en rusa yo ya me convertí totalmente en un ruso la vez pasada si nos vacunamos los dos pero no nos fue muy bien entonces hoy decidimos primero uno y después el otro porque pues mi mamá pues ahí está de repente la van a ver en algún video no sé pero ahí nos está apoyando ella se quedó cuidando a los chicos y pues yo bueno pues ya pasé la primera que es la que el cuerpo reconoce pues ahorita todo el mundo me dijo que ya no me va a dar nada primero Dios así va a ser verdad porque ya me dio o sea ya me dio reacción no me dio Dios guardia va entonces aquí vamos vamos también contentos ustedes porque llegamos a esta meta si no hago comida en unos 10 días se muere de hambre el ocio se muere el hombre de hambre se muere el hombre de hambre no este tal vez un día porque no sé lo primero Dios no yo le pido a Dios no estar bien pero este como uno no sabe entonces por ahí nos estaban pidiendo que hicieran unos chilaquiles si ustedes me estoy animando eso si me llama también bastante la atención y ya que vimos que oficialmente publicó hoy ahí saludos para Beli ella es nuestra sobrina mexicana nuestra sobrina mexicana ustedes entonces pues estamos contentos ya llegamos a los mil suscriptores vamos de a poquito ahora para arriba vean los anuncios por favor es importante que lo vean y no crean que ahorita que uno ya ay ya de plano ya manda la cantidad no sé si el ocio puede decir cuánto el hijo de YouTube quedó son centavos ahí decía en un video lo estimado que generará su video son de .58 centavos de dólares pero miren de centavo en centavo vamos a lograr hacer los objetivos que tiene en el canal que ya muchos lo saben exacto entonces no crean ustedes esto es lo bonito de llegar a la meta de miles que uno dice ah ya llegué a una meta vean faltan y faltan y faltan y así entonces gracias oyeron porque han visto los videos perdonen tal vez los míos cuando estoy sola pero cuesta mucho grabarse uno solo y pues gracias por el apoyo porque nos ven porque me saludan me dejan ahí cariñitos me gusta leer yo leo todo y si se dan cuenta contestamos todo no tal vez rápido porque dejamos ver que más gente comente porque ya media vez pasamos uno y lo comentamos es raro que regresemos a regresar entonces un día más o menos dejamos pasar y nos sentamos y empezamos a responderles a todos entonces procuramos ir responder porque así como usted se toma el tiempo de escribir lo salvo entonces nosotros también procuramos que ustedes vean que lo leemos y que contestamos entonces gracias los queremos a todos todos son importantes todos forman parte de este pastel se lo decía yo a alguien por ahí yo soy la fresa oigan la chica fresa el ocio la sal como que la sal ustedes son los demás ingredientes quien será la leche quien será la harina o sea que cada uno tiene que decir que son bueno ya saben entonces déjenos en su comentario que ingredientes cada uno de ustedes en este pastel es un pastel un pastel de bendiciones gracias enormemente por todo ese apoyo y pues ahí les vamos a enseñar no sé si el ocio me va a poder grabar cuando me estén porque yo creo que aquí si me voy a bajar no sé no y no sé si están dejando grabar o no pero igual ahorita les comentamos vamos en pareja una salida ahí de pareja de dos los chiquillos como ya les comentó la ocio están siendo cuidados por la sueguita ahí que básicamente nos está apoyando con eso entonces les vamos a mostrar parte del recorrido que hagamos el día de hoy con los Silva muchas lesiones van a ver unas vueltas y unas bajadas todas raras unas vueltas y bajadas ah no les vamos a mostrar ahorita parte del camino donde andamos de veras si porque ese no lo han visto vamos con él bueno amigos para no perder la costumbre ya estos videos tenía rato de no hacerlo yo los hacía casi siempre solo la ocio me dice ay tan escandaloso que sos pero a mi si me gusta que a ustedes le sientan la chispa de este viaje les comentamos que estamos pasando lo que es el pueblito acá en Santa Catarina Pinula el sector de lo que es Pinula verdad Pinula si Pinula está San José pero ese es otro no esto es Santa Catarina Pinula y este es como una aldeita que se llama el pueblito así es miren ahí miren las ventas aquí aquí es bien reducido bien estrecho el camino las ventas las tienen así en la calle porque no tienen un mercado como el que tenemos por el sector nosotros nos estamos de donde vivimos ahorita vamos a agarrar aquí la calle este lugar lo han remodelado bastante no sé si alguno de los que nos ven los videos anduvieron algún día por acá recorriendo estos sectores de Santa Catarina Pinula aquí está el desvío ahí está el rótulo dice Santa Catarina Guatemala o sea para su lado izquierdo estaríamos diciendo que es Pinula y ahorita para donde vamos a agarrar es para la capital si mira y ahí en el centro pusieron así es una biblia porque tiene unos textos bíblicos ahí eso lo acaban de poner porque no estaba miren esto es una como montaña a ver ah el amigo que vivió aquí en el Cambrai se va a recordar de este sector él sí a ver ha circulado por acá si aquí había un desvío donde uno pasaba el Cambrai para no pasar eso pero desde que pasó eso ya no dejaron circular oye aquí la calle si es bien miren esta es una bajada y vuelta y a veces vienen buses grandes eso es lo que da un miedo no tiene que pasar uno despacio porque las vueltas si son muy cerradas si miren no sé por qué hicieron así esta carretera es que prácticamente como que era es un barranco esto es un barranco y miren hay casas en las orillas no sé si se alcanzan a ver ahí ya se visualizan algunas por ahí pero aquí ya se está modernizando porque hay un paso de nivel más adelante que lo van a ver bastante grande tú no lo has visto ahorita vas a ver cómo un cambio ahí esta hora es subida ahora vamos de subida como que bajamos al barranco y ahora vamos saliendo del barranco es un subi un baja sube sube baja un subidón en el sector en el sector también hay casas residenciales de personas viviendas muy lujosas también aquí del lado izquierdo este es un sector ya bastante privado porque estamos ya en el centro de la ciudad donde hay comercios de zona 10 13 14 ¿cómo se llama aquí para arriba Mujbal Mujbal es una zona también residencial residencial de aquí de Guatemala podríamos decir que son los lugares de más vive la gente más adivinada más adivinada de aquí de Guatemala vamos a continuar por acá porque ahorita nos agarró una pequeña cola bueno aquí vamos ustedes ya nos dieron vía y es lo que a mí me da miedo porque cuando dan vía es todo lo que todos quieren pasar yo luego si le digo ahí en tu camino vamos a ir ah si si mi amor miren aquí está el paso del nivel papayit papayit y mamayit yo le digo si ahí tranquilo que se vayan nosotros los pies ese es el paso del nivel ahí es una foto nomás no sé si la alcanzan a ver pero aquí ha cambiado bastante si quieren modernizar bastantes cosas aunque no está habilitado todos los caminos de ese puente mira pero si aquí vas a ver el cambio ahorita bueno esta es una lo que ven en la carretera de aquí abajo es para ir a carretera de Salvador también todavía siguen trabajando aquí ya aquí ya se miran edificios porque ya estamos entrando a lo que es la el área el área de la capital lo hace todo entonces mire para el que alguna vez pasó aquí y no ha vuelto a pasar cambió un montón se llama paso del nivel santa catalina de alejandría dice quien será santa catalina de alejandría me suena como que fuera un nombre español ajá ese es el nombre que le están dando a este paso del nivel ustedes van a ver ahorita que es bastante el tráfico no lo han habilitado tal vez ya cuando lo hagan pues va a ayudar a que circule más rápido aquí porque esto va lento les vamos a mostrar ahorita que estemos llegando donde la señora Osi va a ser vacunada vamos amigos bueno ya estamos llevando al centro comercial donde la están aplicando en realidad aquí ya hay muchos lugares donde la están poniendo fíjense entonces esta es la entrada del sótano esta es la pradera se llama el comercial ¿verdad? ajá la pradera y se llama así porque aquí había una pradera de verdad ¿así? ajá hijo de que reventura tomí más no se asusten es que a la Osi se le reventó una mascarilla pero ahí traemos más no pero a mí me gustaba el se le unudito continuamos aquí amigos los dejamos vamos a ir en busca de un parqueo por acá muchas bendiciones gracias por estarnos acompañando a ver si me pueden grabar hay que grabarlos en otro video chao bueno miren aquí está el centro de vacunación allá va la Osi porque no me dejaron ingresar entonces está bastante vacío vamos a ver si sale rápido que es lo más seguro porque no hay mucha gente es poca a poca la gente ya esa es para la segunda dosis allá está haciéndose el ¿cómo se llama? la espera el chequeo la revisión para anotarse y yo creo que va a ser rápido va a ser rápido que sale esta es una área de espera vamos a ver si alcanzamos a ver cuando la estén vacunando bueno lo que la Osi es vacunada voy a pasar a ver ahí unas cajitas allá al fondo está me voy a acercar a ver si se alcanza a ver lo más que pueda ahí está miren ahí está la Osi saludando allá va a ser vacunado en estos momentos perdonen si se oscurece un poco pero es por la iluminación que tenemos por aquí vamos a ver bueno continuamos por acá allá al fondo está donde van a vacunar a la Osi vamos a ver si la alcanzamos a ver ahorita que la vayan a vacunar vamos a enfocarlo cuando la estén vacunando allá miren allá al fondo va a salir y está por ingresar ahí a la salita donde les está poniendo la respectiva vacuna vamos a ver qué pasa a ver si lo podemos acercar por acá allá hasta la Osi miren allá sí ingresó ahí está ya está lista para su vacuna vamos a ver si la podemos acercar allá al fondo está ahí perdón aquí se me mueve un poco la Osi está a pocos minutos de convertirse en rusa miren ella se colocó ahí su brazo todo esplendor para que le echen la respectiva vacuna y viene amigos respira Osi a la cuenta de uno dos tres le están poniendo su vacuna amigos según la dosis nos invitamos a todo el que no esté vacunando que lo haga y ahí está ya eso fue todo sale la Osi a la sala de espera ya la vacunaron vamos a ver cuál es su reacción de la vacuna le estoy preguntando si le dolió ¿te dolió? no no dice ¿vas por la tercera dosis? sí bueno amigos no solo son dos dosis vamos a continuar aquí esperando miren este es el centro de vacunación que está aquí en Pradera la zona 10 pueden venir está bastante vacío no hay nada de gente continuamos aquí